Ahora sí vamos a pintar la torre de Rapunzel en mi chamarra, primero voy a hacer el dibujo y los detalles con una pluma, las ventanitas y todo, con mucho cuidado, triángulos, rectángulos, con cabos, las piedritas abajo y listo. Ahora sí vamos con los colores y pinceles delgaditos, voy a utilizar un tono un poco amarillento con color crema, ocre, siena, rojos, rosados, verdes, lila, también unos brillos y para las ventanas unos tonos azules, turquesas, blanco y voy a poner una enredadera, unos tonos verdes en la torre con cuidado y amarillo también, también un poco de plantas en las ventanas y florecitas. Solo son pinceladas pequeñas, también las luces flotantes con amarillos, naranjas, firmamos la obra y tará, no sabes cuánto la amo, me encantó cómo quedó, tal vez te puede quedar mejor a ti, inténtalo, me dices qué tal, yo estoy feliz con mi torre y te preguntas si se cae, esto ya no se puede caer, es pintura textil ni la acrílica se quita, yo tengo un pantalón que nunca se le quitó, espero que TikTok te lo muestre.